Un gran evento, estoy por decir que el más grande que se hace en el hockey a nivel nacional, que es la Copa del Rey y de la Reina, que se desarrollará en Cartagena en el día de mañana sábado y el domingo. Mañana serán los cuartos y semifinales y el domingo se jugará la final. Participan 12 equipos, 6 masculinos y 6 femeninos, y para Cartagena es un honor recibir este gran premio de hockey en Cartagena y decir que la organización hemos estimado bien que para participar en el fomento del conocimiento del hockey todos los menores de 14 años puedan entrar gratuito a presentar estos encuentros de competición. Entonces vamos a estar en Tera Deporte todo el fin de semana, estaremos en directo el domingo por la mañana al final y como curiosidad, es la primera vez en muchos años que organiza una ciudad que no tiene deporte de élite y que cuando quisimos venir aquí y Sito, bueno, José, se puso en contacto con nosotros, lo que les pusimos sobre la mesa es lo que dijo el concejal, es si sirve para fomentar a los niños, nosotros apostamos por vosotros. Y está, de hecho estáis viendo que ahora mismo están todos los coles aquí viniendo para conocer el deporte y podrán entrar los menores de 14 años sin pagar, que es lo realmente importante. Después, a la hora de la competición, otra curiosidad, es el primer año que se juntan chicos y chicas. Normalmente las copas se hacían separado, este año es el primer año en tiempo que no se hacían con chicos y chicas, que al final el deporte femenino también hay que fomentarlo, no es solo quedarse en palabras y después lo que es la propia competición, es caudirecto, tú pierdes, te vas para casa, ganas, sigues, ¿vale? Los dos primeros de la liga pasan a semifinales directo y el resto se juegan las habas, con lo cual aquí no vamos a ver ningún partido en que alguien esté tanteando puntos, no, aquí o ganas o te vas para casa. Hoy para el Club Tiburones es quizás el día más importante en toda su historia. Este día para nosotros supone, no sé, un sueño, un sueño que llevábamos luchando durante muchos años y por supuesto gracias al ayuntamiento, a la alcaldesa, al concejal de deportes, pues hemos logrado algo que hace unos días o unos meses incluso para nosotros es totalmente imposible. Y bueno, confiar en que esto sirva para que nuestro deporte, sobre todo los que llevamos ya mucho tiempo con este tema, sirva para fomentarlo, sobre todo en los pequeñitos, y que por una vez llegamos a tener un equipo arriba en la élite, que es la meta de los tiburones. Que si la gente tiene oportunidad de venir y de verlo, seguro que le encanta, y por eso también hemos hecho actividades como esta que estamos haciendo hoy, y el tema de repartir entradas en todos los colegios, en la UPCT, menores de 14 años entran gratis, para intentar que la gente lo vea, lo conozca y que seguro que le gusta. Sobre la pista, bueno, tienen 12 equipos de primera de élite, los 6 primeros clasificados de liga de élite femenina y los 6 primeros de liga de élite masculina, y bueno, la verdad que todos los equipos, la pena es que sean equipos de fuera, que ojalá algún día tengamos nosotros equipos de élite aquí, pero vienen de todas partes de España y seguro que se ve a buen nivel. ¡Gracias!